Buenos días, amas y caballeros, nos encontramos en el Instituto Canadá, en estos momentos celebrando el Día del Indio Lempira, donde hay diversas actividades en las cuales se está llevando a cabo la venta de comidas típicas, en estos momentos la presentación de la banda de guerra de este instituto y vamos a ver qué es lo que está sucediendo a continuación. ¡Ay, qué feo! 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 Y, qué feo! ¡Ay, 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 qué feo! Bueno, saludos especiales a toda la gente hermosa que nos está viendo en cualquier parte de nuestro territorio nacional de Honduras! ¡Ay, qué feo! Estamos acá en la... vamos a ver por acá Este es el departamento de Copán ¡Saludos! ¿Qué tenemos por acá en el departamento de Copán? ¿Qué comida podemos encontrar? Musas, arrombónete, hojanderas, bocatas Y los que están preparando ahí. En Alemania es una... Socr função, 키ña con chamoye província recarchado ¡Ah, tá bien! Exacto, esto lo podemos encontrar en el departamento de Copán de Copamba. ¿Cuál es su nombre? Angie. Angie, ¿su nombre? Cindy. Ah, la chica en la rica peleada. ¿Cómo estamos, Cindy? Bien. La invitación entonces a toda la gente a que pueda venir al Instituto Canadá. Sí, le invitamos a todos a que vengas al... Suelta el bambú, nos cae, creo. Sí, saludos, ganas de molestar. Tenemos ricas futuras, somos la primera chamba que está aquí. Ah, ok, perfecto. Representando el departamento de Copamba. Eso. ¿En qué grado están ustedes? Primero de administración. ¿Primero? Primero de administración. ¿Con quiénes están acá? Ah. ¿Quiénes están acá? Angie. Angie. Loani. 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 Isai. Eri y Vladimir. Eh, Vladimir. ¿Quiénes más están? Ángel. Ángel. Lely. ¿Allá? Lely. Lely. Estamos en vivo para Honduras Treteniente Internacional. Saludos. Continuamos acá. Saludando de manera muy especial a toda la gente hermosa que está por acá. Nos vamos al departamento. Dice sopa de frijoles con carne guineo verde, tostones, arroz, arroz con leche, chicha, horchata, jugos. Bueno, ¿qué departamento será este? Colón. Hola. 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 ¿Está rica la sopa de frijoles? Ajá. ¿Qué departamento es este? Colón. Colón. ¿Qué podemos encontrar en Colón? En el departamento de Colón. ¿Cuál se llama? Danilo. ¿Con quién más, Danilo? ¿Mande? ¿Con quién más? ¿Quiénes más están ahí? La que está disfrutando la sopa, ¿cómo se llama? Grisel. ¿Grisel? Grisel. Creo que está muy rica. Ah, está muy rica. Ok, bueno, listo. Todo lo que es muy penoso. ¿Qué más tienes? Chicha, horchata. ¿Chicha? ¿Y está buena la chicha? Sí. Bueno, vamos a probarla ahí. Deme unos dos vasos con chicha, vamos a probarla. ¿Te gusta la chicha, Wilmer? Sí. Ah, bueno, ahí Wilmer anda enmascarado hoy. Anda con mascarilla, vamos a probar la rica chicha en el departamento de Colón. Estamos en vivo para Honduras de Teodéctrica Nacional. Saludos a la seño por acá. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Cuál es su nombre? Ángela. Doña Ángela, ya probó la chicha. Yo creo que ella se tomó como unos diez, porque la miro como que balanceando. Vamos a ver. ¿Esta chicha de qué? De piña. De piña para la niña, ¿ah? Y para el niño también, ¿ah? Para el niño. ¿Qué vale la chicha? Diez. Diez, bueno. Primero vamos a pagar. Vamos a pagar por ahí. Bueno, vamos a pagar por ahí y vamos a ver, Wilmer. Wilmer. Dale una primera a Wilmer ahí. Vamos a ver a Wilmer que quite la mascarilla para probar la chicha, a ver si está rica. Buena. Vamos a ver. Y la mía, ¿cuál sería? Vamos a poner la cámara por acá. Ay, en vivo todo puede pasar. Aquí está el problema. ¿Ya? Pero mire, está la rica chicha. Vamos a probarla entonces. Si está rica, la pagamos y si no está rica, pues no la pagamos. Ya se la va a cobrar de todas maneras. Bueno, está rica, en serio, está rica. Está bueno, ¿ah? Está buenota. Sí o no? Eh, saludos. Está rica por ahí. Realmente está rica. Saludos chicos, denle el vuelto ahí al muchacho. A ver quién llegó. Anda, anda. Mira esta muchaca, eh. Está rica la pupusa. ¿Qué está comiendo? Pupusa. Pupusa. Ah, ahí está. ¿Cómo se llama? Genesis. Genesis. ¿En qué grado está Genesis? Noveno. Noveno. Está rica la pupusa. ¿El chile pica o no? Casi no. No lo ha probado, ah. Bueno, saludos para Genesis. Así dijo que se llamaba. Noveno, bueno, saludos. Bueno, para la señora, doña Ángela, dijo que se llamaba, ah. No ha probado la chicha, doña Ángela. No, no le gusta. Es que no lo ha probado o sí? No, es que no estaba pequeñita así, pero ya ahorita ya no le gusta. Ah, bueno. Saludos. Saludos. Saludos para la chica del departamento de Colón. ¿Cuál es su nombre? Denisa. Denisa. Denisa, hasta hoy escuché ese nombre, ¿verdad? Denisa. Bien. La invitación a toda la gente hermosa de Peñablanca que se pueda venir al Canadá. Sí, que venga. Hoy hasta las cinco de la tarde, ¿verdad? Sí. Ok, saludos a Denisa. Saludos para Dulce. Saludos para todas las personas que están acá. Y continuamos en los otros departamentos. tenemos acá en el departamento de Lloro. En el departamento de Lloro podemos encontrar Montuca, Horchata, Lloro, la tierra del oro, que el Beato, Subirana, haciendo galas de la comunicación con Dios a frente de peces lloviendo. Así que saludos muy especiales. Estamos acá en el departamento de Lloro. Vamos a ver quiénes están por acá. Saludos, caballero. ¿Cuál es su nombre? Emilsson. Emilsson. Saludos. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Emilsson? Tenemos Montucas, Tamales, Tamalitos. Montucas. ¿Ah? Hay Horchata de Beber también. Ay, señores. ¿Y lo que tiene por ahí qué es? Tapón amarillo, ¿verdad? Sí. Que a los lloreños no les falta, hombre. Correcto. ¿Yucarán, va? Sí. ¿Pero es de verdad o es mentira? No, es de mentira, es de mentira. ¿Mentira? ¿Tienen los pruebas a ver si es de mentira? Sí. Probálo, Wilbur, a ver si es de mentira. Vamos a borrar, miren, es puro yucarán. Vamos a ver si es de mentira, de verdad. Si es de verdad, pues ya te becaste, va. De verdad. Probálo. Mentira, me pura agua. Ah, mentira. Bueno, saludos. Tenemos entonces. Montucas, Tamalitos. Tamales. Tamales. Y de Beber a Horchata. ¿Y qué tal están las Montucas? Bien. También, ¿eh? Estamos en vivo por Honduras desde adentro internacional en Facebook. ¿Quiénes están por allá? ¿Cómo se llama allá? ¿Ah? Cecia. ¿Va a participar Cecia? Sí, representante del departamento de York. ¿En qué grado están? En octavo. En octavo. Bueno, miren, ahí ya los muchachos preparando las ricas Montucas. ¿Quiénes están por ahí? Ah, su familia. Ah, su familia. ¿Cómo se llama ella? Katia y María. Katia es su hermana y María es su mamá. Ah, ok. ¿Y María? ¿Y María? María. Hay una canción que dice María se fue. María se fue. Bueno, saludos especiales. Wilber, deje de ver eso, dice la profe Linda. Así que saludos, miren, ¿eh? Que ricas Montucas acá. Les esperamos hasta las 5 de la tarde, ¿va? Para estar, ¿va? Bueno, la invitación a toda la gente hermosa. ¿Cómo es, Wilber? Hey, saludos para la suegra que nos está viendo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Salud para la suegra. Salud para la suegra. Tiene valor, va, Wilber, deje de suegra, va, profe. Saludos. ¿Continuamos? ¿Dónde están vendiendo? Bueno, miren, profe, la rica chicha, ¿eh? Estamos acá en el Instituto Canadá. Está rica la chicha. No, está buena, está buena, está buena. Bueno, continuamos saludando por acá. Bueno, vamos a ver, estas chicas quieren como hablar acá. Saludos para la colochita. ¿Qué va a comer? ¿Montucas o tamalito? Montucas. ¿En qué grado está? Décimo de administración. Décimo de administración. ¿Cómo se llama la muchacha que va allá? Ah, bueno, saludos para la chica. Saludos. Bueno, saludos muy especiales. Hey, también tenemos el lote, va. Tenemos el lote, va. Ah, bueno, vamos a venir a comer el lote. El lote, ¿cómo se llama? Atol, quiero yo. Wilber, quiere atol, la profe. Le vamos a llevar un vasito a la suegra. ¿Cómo lo quieres? ¿Peso o más o menos raro? ¿Cómo lo vas a llevar? Le voy a llevar espesito para que mire que nadie lo pegue. No, tiene que ser espeso. Bueno, espeso es... Espeso o raro. Espera. Espeso es que es grueso. Y raro que es delgado. Bueno, saludos. Venimos acá en el departamento de Olancho. Saludos muy especiales por acá los chicos. Buenos días, muchachos. ¿Qué tenemos para... en el departamento de Olancho? ¿Qué podemos encontrar o qué están vendiendo? Estamos vendiendo tamales. ¿Tamalitos? ¿Cuál es su nombre, caballero? Armi. Armi. Ok, estamos vendiendo tamalitos. ¿Qué más? Vamos a ver los tamales. Aquí están, miren. Buenos tamales de pollo. Pollo de... bueno, tamales de qué? Salen corriendo algunas por allá. Salen como los chifladores. Bueno, vamos a ver tamales de pollo, ¿verdad? Exacto. ¿A cómo tenemos los tamales? Miren, miren. Aquí se le inspiran. Bueno, realmente se miran ricos los tamales. No es que se mira, sino que están ricos, ¿verdad? ¿Con qué le acompaña los tamales? ¿Así nomás o viene algún acompañante? Niña. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn. ¿Jocelyn, de qué grado? Un décimo de medicación. Ok, bueno, listo. ¿Solo así le acompaña a los tamales? Sí. ¿No tiene algún acompañante? ¿Cafecito o no? No. Ok, bueno. Saludos para las chicas que están allá estudiando y para el chico que anda con el sombrero identificando allá a Olancho, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, caballero? José Alfredo. Solo le faltó el cuete. Ey, sacate el cuete y prestemos el... Ey, la bota. No, pero qué más que el sombrero, ¿verdad? Para conquistar la chavala más que el sombrero. Tiene feria, tiene plata. No, miren, estamos muy contentos, ¿verdad? Por este ambiente que está viviendo. Pues es algo, ¿verdad? Que no se tiene que perder. Las tradiciones y las costumbres, ¿verdad? Hay que seguir implementando nuevas estrategias, ¿verdad? De tradiciones. Y pues que no se pierdan, ¿verdad? Porque es algo que nos representa a nosotros, los hondureños. Y hay que seguirle. Excelente. ¿Con quiénes estamos acá? ¿Quién más está acá, caballero? ¿Cuál es su nombre? Francisco. Francisco, Francisco. ¿Quién más está acá? José Adel. ¿Ah? José Adel. José. Un gusto, Alejandro. Le invitamos a todos que nos acompañen este día. Eso, bueno. Estamos en vivo para Facebook Live Honduras de Tendro Internacional. Así que saludos, chicos. Bonito ambiente el que se vive hoy. Así que saludos muy especiales. Por acá, para los muchachos del departamento de Copano. ¿Quién? Al chaval que está ahí. Al muchacho que está acá. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, caballero? José. José. ¿Ya disfrutó de los ricos nacatamales? Estamos disfrutando. Ya va, mire, ya la muchacha acá pues está disfrutando de un rico nacatamal. Saludos para las dos chicas. ¿Cómo se llaman las dos chicas? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ustedes? Ángel y Paola. Ángel y Paola. Bueno, es que están estudiando las muchachas. ¿Están ricos los tomales? Sí. No hablan de nadie, ¿va? La come. Eso, ¿eh? Ahí está el cafecito. Saludos, José. Saludos a toda la gente hermosa. ¿Dónde queda el Instituto Marlos? Bueno, queda en Peñablanca. Queda en Peñablanca Cortés. Bueno, ya pues vamos a pasar a otro departamento. El departamento de Valle. El departamento de Valle. Bueno, aquí tienen esta música, ¿ven? ¡Hey! Miren, ¿eh? Uy, qué ricos. Mira los pinchos. Mira, joven, qué calidad. Hola. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia. ¿Qué tenemos a Claudia? ¿Qué estamos vendiendo? Que hay pinchos de 40 de 30 años. Ay, buen ambiente, ¿va? Mira, ¿eh? Calidad, ¿eh? Calidad. ¿Cómo tenemos los pinchos? A 40. A 40, barato, ¿va? Saludos por la colocha. Ay, saludos por la pelda lisa también. Saludos muy especiales. Saludos, chicas. No tengan pena, hombre. Venga, por acá. Eh, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Enesis. ¿Qué tenemos, Enesis? Chicha. Chicha. ¿Qué más tenemos? ¿Ah? Ok, perfecto. Saludos. Bueno, saludos al departamento de Valle. Por ahí, ofreciendo a los ricos pinchos. Ey, hasta micrófono tienen acá, mire. Dele, dele. Tírese una animada ahí. O una canción. Bueno, saludos por acá, para la gente hermosa que nos visita. Este es el departamento de Cortés. En el departamento de Cortés tenemos horchata, tenemos paliadas, pastelitos, arroz con leche, mazapanes. Vamos a ver qué están preparando por acá, mire, ve. Uy, hombre, qué delicia. Hola, señora hermosa, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Dilcia. Dilcia. ¿Cómo está, Dilcia? ¿Cuántos pastelitos se ha comido? Dos. ¿Dos? No, hombre, no mienta, como diez se ha comido. No, están muy ricos los pastelitos, valla, Dilcia. Saludos. Saludos aquí a la chica. ¿Cuál es su nombre? Cintia. Cintia, usted es la cajera, va. Sí. Miren. Pero los pesos tienen ahí. Bueno, Cintia, este es el departamento de... Cortés. De Cortés. ¿Qué estamos vendiendo, Cintia? Bacelitos. Bacelitos, tacos, arroz con leche. Baleadas. Baleadas. ¿De qué grado son ustedes? Un décimo de informática. Décimo, eso. Saludos para todas las chicas. Vamos a ver, quiénes están ahí. Dígame el nombre. ¿Quién es ella? Lince. ¿Ah? Lince. 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 ¿Quién es más? Genesis. Genesis. ¿La chica que va a participar? Sheila. Sheila. Y los chicos que están allá, viendo al frente por allá. Saludos, que van a participar. Saludos, muchachos. Estamos en vivo. Eso. Bueno, saludos. En Honduras, desde dentro internacional de Facebook. Así que, les invitamos a seguirnos. Así que, saludos. Hey, ¿está por acá el profesor Arley? Sí, Marlon. Bienvenido, profe. Un placer, hombre. Estamos allá en vivo con estos muchachos, pues, que son muy dinámicos, pues, y se meten en el ambiente. Y esa es la idea, va a poderse entretener y poderse divertir en este bonito día hoy, en la elección del indio y la india. Saludos, profe. Así es, Marlon. Bienvenido. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa y siempre será tu casa. Pues sí, estamos en la coordinación de este evento, Marlon. Y hasta ahorita, hasta este momento, gracias a Dios, todo ha salido muy bien, pero muy bien. Como tú ves, hay un ambiente, hay bastante comida, hay bastante bebida. Movimiento. Movimiento. La gente está viniendo, está yendo, está regresando, pero este es un evento muy bonito. Hasta las 5 de la tarde, profe, aquí podemos encontrar desde Chicha hasta Elote Cocido, Monduca, Tamalitos, Pinchón, bueno, variedad de comidas que representan los 18 departamentos a nivel de país. Correcto, Marlon, tú lo has dicho. Aquí hay 18 departamentos donde hay variedad de comidas. Cada departamento es representado por sus comidas y sus bebidas típicas. La Banda de Guerra del Instituto Canadá ha hecho su presentación, profe. Oficial. Este colegio que no tenía Banda de Guerra, pues hoy, este año, 15 de septiembre, van a debutar y, pues, a partir de allá, pues, la Banda de Guerra comienza a dar sus presentaciones. Sí, Marlon, gracias a Dios. Bueno, hoy hicimos la presentación oficial de nuestra banda, después de 38 años que la banda, el colegio no tenía banda. Pues ahora iniciamos con este proyecto y, pues, espero que los televidentes de tu canal lo hayan visto. Y ahí estamos. Eso. Saludos, profe. Gracias por la invitación. Saludos. Me dicen por acá, yo esperando que llegue a la Champa de Lempira. Bueno, vamos para la Champa de Lempira. A petición de la gente que nos está viendo. A través de nuestra página de Facebook, Honduras Detendente Internacional. Bueno, llegamos ya al departamento de Lempira. Jovencita, ¿qué tenemos para este día? Saludos. Tenemos elote loco. Es que estaba transmitiendo y me seguía esperando que llegue a la Champa de Lempira. Bueno, estamos en vivo a través de Facebook. ¿Cuál es su nombre? Lisi Amaya. Lisi. Lisi Amaya. Lisi Amaya. ¿Y su nombre? Lisi Amaya. ¿Son hermanas ustedes? No, conmigo. Y los patitos, ¿cómo están? Es decoración. Es decoración. Es decoración. Ah, ok. Tenemos chilate. 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 Y pan. Ah, ok. Dice Maldonado Noemí, saludos, gracias. Saludos a mi hijo Ismael. Bueno, saludos. Ahí está. Saludos muy especiales por acá. Bueno, aquí está. La lorita de Ismael. ¿Cómo se llama la lorita de Ismael? Lorenza. Ah, Lorenza. ¿A dónde está Ismael? Ahí está Ismael. Bueno, yo no sé a dónde está quien nos está viendo, pero dice... Un saludo a mi mamá. Dice Maldonado Noemí. Maldonado Noemí, dice saludos, gracias. Saludos a mi hijo Ismael. ¿A dónde está? En San Pedro Sula. En San Pedro Sula. Bueno, ya está viendo la transmisión, miren. Calidad, de pie a seguidora. Bueno, saludos Ismael. Gracias. Saludos muy especiales por acá. Continuamos. Miren, la chica bien encendida. Todo un buen movimiento. Así que, ¿este es el mismo departamento o es otro? Sí, el mismo. El mismo. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Fran. ¡Ay! Franci. Bueno, saludo para Franci. ¿Su nombre? Brian. Brian. Adoni Zuniga. Adoni. Pero no es el Brian de los videos, de los videos, de TikTok y todo. El Brian, no. De las nenas, no. Ok, aquí estamos preparando un elote loco. Así va. Este es el elote loco. Sí, el elote loco. Calidad. ¿Qué más tenemos por acá? Miren. Tenemos la representante del colegio de... ¿Qué grado? Décimo. Décimo grado. Ok. ¿Contenta de participar en esta actividad? Sí, va. Bueno, suerte. Todavía no han hecho la presentación, ¿verdad? No. Bueno, y miren qué bonita la hornilla que tienen ahí. Calidad, va. ¿Qué están haciendo ahí? Estamos preparando la hornilla, encenderla para preparar el café. Ah, ok. Ya tienen ahí el agua, ¿verdad? Miren qué bonita esta hornilla. ¿Quién hizo la hornilla? Ella. Ella. ¿Quién la hizo? ¿Usted la hizo? Ey, qué capacidad. La voy a llevar para que me haga sería, pero vamos a ver cuántas esposas tengo. Serían 48 hornillas que voy a tener que hacerme. Para cada esposa que tenga. No, asombro. Me van a jalar las orejas, va. Miren, saludos. Este es la mano, el jarro, el tarro que va a llevar la candidata, va. Ok. ¿Con qué lo está decorando? Con plátano, dinero. Con plátano, dinero. Con broca. Con broca. Café. Café. En oro. Ok. Café molido. Limón, limón, papa, chile, zanahoria, cebolla, el chilito. Uy, mira. Calidad. Bueno, saludos, chicas. Saludos. Estamos en vivo para Honduras de Tendente Internacional en Facebook. Así que saludos a toda la clientela que desde ya está por acá. Bueno, vamos a continuar en nosotros, en los otros, en los otros dos grupos. Miren, ahí el muchacho. Ahí va, con bota y sombrero. Saludos. Javier Amaya dice, qué bonito, Mirza Ugarte de Amaya. Hubiéramos llevado a las niñas. Bueno, todavía pueden venir hasta las... Ya vimos los patitos. Pueden venir hasta las cinco de la tarde, van a estar. Bueno, las patitas de adorno. Se necesita aquí el sonido. Que me traigan las llaves. Bueno, vamos a continuar entonces en la... En los siguientes departamentos. Bueno, ya hicimos acá, ya estuvimos en el departamento de Bahia. Ahora nos vamos al departamento. Hola, Carlita. Saludos. Bueno, está la profe por acá disfrutando. Está rico, está rico el fresco. Delicioso, miren. Riquísimo. Bueno, la invitación, profe, a que toda la gente hermosa de Peñablanca y a los que nos están viendo, a que puedan venir a disfrutar de esta bonita actividad hoy realizada en el Instituto Canadá. Bueno, ya de Carlos, de Marlon, perdón. Hemos hecho ya la invitación general por parte de todos los alumnos y hemos recibido buena respuesta, ¿verdad? Y gracias a los pueblos de Peñablanca que nos acompañe. Bonito movimiento, profe. Realmente yo no quería venir, ¿verdad? Realmente porque, digo yo, para qué ir allá. Digo yo, muy largo. Pero, realmente ahorita que vine, pues, si no hubiera venido, me hubiera arrepentido. Bonito el ambiente. La banda de hierbas. Más dedicación de los alumnos, las champas, todo, la venta de comidas también. Miren la identificación. Miren los niños típicos también. Claro, calidad, ¿verdad? Bueno, saludos, profe. Sí, igualmente. Bueno, ya pasamos por aquí. No, no hemos pasado. Ya pasé. Sí, sí, me estaba emocionado esta vez que ya no me acordaba. El departamento de Cortés, así que saludos muy especiales. Continuamos con el departamento de Comayagua. La bienvenida para toda la gente hermosa que nos visita por acá, los amigos, visitantes. Bienvenidos, caballeros. Miren, ¿exalumnos o alumnos? Alumnos. ¿Alumnos, va? ¿Cuál es su nombre, caballero? Josué David. Josué, ¿en qué grado está? En el último año. Está bonito el ambiente, va. Está bonito. ¿Con quién está acá, Josué? Con Antonio Lorel. Antonio, ¿está por acá con qué más? Karen Vanessa. Karen Vanessa. La hermana de nuestro buen amigo Freddy. Y es serio, los chicos de Backstreet Boys. No, ¿cómo se llama? No, Street Boys. Ok. Y tenemos acá a quién? La colocha de Carla. La colocha de Carla. De Carla. ¿Y? El amor de Edwin. Edwin, Edwin. Saludos, Edwin. Saludos a los chicos de qué grado? Duodécimo. Ok, bueno. Saludos muy especiales por acá. Continuamos en el departamento de Comayagua. Vamos a ver qué tenemos en el departamento de Comayagua. Tenemos plátanos con fricoles y mantequilla y jugo de piña. Miren. Ahí está la catedral de Comayagua. Así que vamos a entrevistar por acá a este caballero. Saludos, caballero. ¿Cuál es su nombre? Axel Aylan. Axel. ¿En qué grado están, Axel? Un décimo de PSH. Ok. ¿Y quiénes son sus compañeros que le acompañan? ¿El nombre de ellos? Néstor Hernández. Néstor Hernández. Néstor Hernández. El Tucayo Marlon dice que los Marlon somos grandes enamorados. No, mentira. No. ¿Es mentira o es verdad? Mentira, eso. ¿Seguro tú qué? No, saludos. No es su novia. No. Ok, bueno. ¿Quién más? ¿El Tucayo Marlon? ¿La colocha que está ahí? Bueno, vamos a entrar acá. No nos han invitado, pero tampoco nos han dicho que no podamos llegar, ¿va? Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Vanessa. Vanessa. ¿Su nombre? Cintia. Cintia. Saludos para las que ya se van. Y saludos para los que se quedan. Tenemos ricos nachos. Los ricos nachos. ¿Están ricos los nachos? Sí. ¿A cómo los tenemos? A 20. A 20 lempiras. ¿El departamento de Comayagua? Sí. Ok. ¿Contenta de participar en esta bonita actividad? Claro que sí. Ok, bueno. Saludos. Prueben los nachos a ver si están ricos. Tienen el crunch, ¿va? Eso, con el crunch. Eso. Saludos. ¿Cuál es su nombre? Nazari Hernández. Nazari. Bueno, saludos a Nazari. ¿Su nombre, caballero? Everett. Everett. ¿Su nombre? Jeffrey. Jeffrey. ¿Su nombre? Kevin. Kevin. ¿Su nombre? Kevin. Eso. Bueno, saludos para los chicos del Instituto Canadá. Bonito el ambiente que hoy se vive. Estamos en vivo para Honduras de Teodendria Internacional en Facebook. Por la tarde vamos a descargar este video y lo vamos a subir en el... canal de YouTube. Así que saludos. Ahí les invitamos a seguirnos. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Este es el departamento de Comayagua. Ahora venimos al departamento de... ¿Cómo se llama el departamento? Vamos a ver. Isla de la Bahía. Bueno, vamos a ver por acá. Saludos, caballero. Está rico de churro, ¿va? Está rico que hasta queso tiene acá en el labio. Eso. ¿Cuál es su nombre? Francis. Francis. Saludos, Francis. ¿Su nombre? Arel. Arel. ¿Están ricos los churros preparados? Sí. Este es el departamento de las Islas de la Bahía. Sí. Ah, qué bueno. Mira, saludos para las chicas. ¿Para dónde va? Hola. ¿Cuál es su nombre? Miriam. ¿Su nombre? Carol. Carol. Bueno, saludos. ¿Su nombre es su nombre? Marlon. Marlon. Hey, Tucayo, Marlon. Saludos. Y por acá, vamos a ver, ¿qué tenemos en el departamento de Islas de la Bahía? Enchiladas. Enchiladas. Vamos a ver dónde están las enchiladas. Ah, hay que prepararlas, ¿va? Ok, enchiladas, ¿qué más tenemos? Baleadas. ¿Churros preparados? ¿Eres un churro preparado? No, no. Ok, prepáremelo un churrito aquí al muchacho que lo ando sin almorzar. ¿De bebidas, qué tenemos? Este, jugos naturales. Jugos naturales. De? De Jamaica. Jugos de Jamaica. Ok, listo. Vamos a preparar entonces un churro preparado. Saludos, chicas. ¿Cuál es su nombre? Tuvis. ¿Ah? Tuvis. 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 T-U-V-S. ¿Y? ¿Eso? ¿Cómo? Tuvis. 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 Ah, ok. Bueno, amigo, qué problema. Tuvis, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien. ¿Han estado bien las ventas? Sí. ¿Está rico el el elote loco, niña? Sí, ¿verdad? Calidad, miren. Qué rico el el elote. Pero ese no lo venden acá, ¿va? Se lo venden en el departamento de Lempira. Así que saludo para Tuvis. Y así continuamos. Miren, también, tomándose la fotografía a las chicas. Aquí, este es un churro de qué? Sambo. Un sambo, ¿va? ¿Qué le vamos a poner al churro preparado? Carne molida. Carne molida. Repollo. Ahí está la carnita molida, miren. Carne molida de cualquiera, de resto. Miren, chulada, ¿va? Ahí está. Ahí está. Le echamos carnita molida. Estos churros preparados los venden en varias partes, ¿va? De nuestro país, Honduras. Paola, ¿va? Paola, ¿va? Yo no estoy molida. Ok. Creo que le están llamando. Pero ahorita se está atendiendo. Está el repollo. No, no. En la caseta de las islas de la bahía, ¿va? Sí. ¿Van a haber premios para las casetas? Sí. ¿Van a hacer un recorrido de evaluación? Sí, va. Sí. Ok. Ya le echamos el... ¿Cómo se llama? El chimol. Ahora le echamos el quesito. Luego le echamos el... ¿Cómo se llama? El chilito, ¿va? Y... Cabal. Échalo. El chile a disposición. Miren cómo anda Wilmer. Tocadito, ¿va? Ahí está. ¿Cómo vale los churros preparados? 15 lempiras. Ok. ¿Y el jugo natural? ¿Compré un jugo natural ahí, Wilmer? Bueno, saludos. Buen provecho. Pineda, Pineda. Departamento Comayagua. Ya pasamos por ahí. Bueno, muchas gracias. Saludos. ¿Su nombre? Jamie. Saludos a Jamie. Por esa atención muy fina. Y ahora pues vamos a continuar... En los demás departamentos. Es que se miran... Se miran ricos esos... Broder, va. Se miran ricos, va. Se miran ricos. Es el lote loco, miren. Tiene pena el muchacho. Tiene pena que lo mire la novia, ¿eh? Le va a jalar las orejas. Bueno, este es... Ven. Estamos en las islas de la Bahía. Menú, comida, bebida, baleada, churros preparados, enchiladas, jugo de comay, carchata. Y aquí pues tenemos un bonito, bonito adorno para que la gente se pueda tomar la fotografía. Miren, vamos a ir a entrevistar a la chica que está ahí con el sombrero. Ahí está. Saludos. Hola. ¿Cuál es su nombre? Carol. Mi cielo. ¿Carol? No, pero no Carol Giva. No. Carol, este... ¿En qué grado está, Carol? En décimo. Décimo. Forma parte de las islas, ¿va? Sí, estamos en el grupo de las islas de la Bahía y hay fresquitos naturales. Excelente. Bueno, saludos. Saludos muy especiales. Luego vamos a continuar con los demás departamentos. Mientras tanto vamos a... A continuar con la elección de la India. ...para que ustedes mismos apoyarán. Así que, por favor, les pedimos que apoyen a sus representantes. No lo dejen solos y solas, debido a que ustedes mismos serán quienes coloquen a estos jóvenes. Vamos a dar inicio con este gran evento. Por el cual, pues, vamos a pedirle primeramente al profesor José Salvador Colindres, quien dará unas palabras alusivas a este gran acto. Así que le damos un fuerte y caluroso aplauso. Vamos a escuchar las palabras del director, profesor Colindres. Apreciados, distinguidos señores del jurado calificador que va a calificar el evento de esta tarde. Apreciados compañeros maestros que nos acompañan en esta mañana o tarde de todo el Instituto de las Tres Jornadas. Queridos, queridos y distinguidos alumnos de todas las Tres Jornadas que están aquí presentes. Señores padres de familia, invitados especiales, en este día, como director del Instituto, me siento complacido y orgulloso y me siento agradecido con Dios, porque nos ha permitido llevar a cabo este evento. Y ustedes saben que, según la historia, se celebra el 20 de julio, el día de la identidad nacional, que también decimos el día del día del empíra. Ese cacique valiente que le dio con los espaldones para poder defender sus tierras. Ese indómito cacique, el empíra, que murió y peleó en el año 1530 con los españoles y que, según la historia, murió traicionado allá en el cerdo del comodoro. Un saludo para el profe Nel Silara y Loani López. Constituyéndose así en el primer héroe nacional de nuestra patria. Todos sabemos este relato. Y por eso, en este día, aunque ya estamos un poquito a pasados del 20, pero estamos todavía en el día, en el año, perdón, en el mes de la identidad nacional, estamos en nuestro instituto celebrando ese evento especial. Por esa razón, les extendemos una cordial y calurosa bienvenida a todos los aquí presentes, de otros centros educativos, maestros de otros centros educativos, padres de familia, alumnos en general. Así que esperamos que este evento lo disfruten, lo disfruten al máximo y que les haya gustado. Quiero felicitar a los muchachos y a los maestros guías que han sido responsables y que desde ayer se les concedió, para que no dieran clase el día de ayer, para que construyeran sus respectivas champas donde tienen sus ventas. Esperamos que todos los que han hecho estos esfuerzos sean, que puedan ser bendecidos en este día, haciendo sus ventas. Así que, a disfrutar de este evento porque vamos a continuar con la presentación de los diferentes departamentos de nuestro país, con sus diferentes producciones, lo que produce cada tierra, inclusive cómo se viste cada uno de estas personas en sus diferentes departamentos. Así que allí hay un jurado calificador y le deseamos lo mejor de la suerte a todos los participantes, alumnos participantes de los diferentes departamentos. A parte de eso, la elección de la señorita de la india bonita y el indio, porque ella no debe estar ahí sola, debe estar con el indio. Y que los dos que salgan electos van a marchar, sea el 14 o el 15 que vamos a desfilar en Peñablanca, allí van a aparecer. Todos los que hayan sido electos en este año, señorita aniversario, también los que salgan electos ahora, y la señorita independencia, todos esos celebrarán hoy con mayor, con mayor auge, porque nuestro instituto hoy inauguró su banda, banda propia del instituto. Queremos agradecer en primer lugar a Dios y también al profesor Orlin Fuentes, que está coordinando y dirigiendo esta banda. Esperamos que sea de gran éxito para nuestro instituto, ¿verdad? Así que entonces, a disfrutar todos de este evento especial. Feliz día, que Dios les bendiga a todos. Hemos escuchado las palabras el director de ese centro educativo, el profesor Orlin Ruiz. Y con estas palabras vamos a dar inicio. Saludos a la propia Nelsi Lara. ¿Quién es Nelsi? De parte de Loani López, dice saludos a la propia Nelsi, que está de jurado calificador. El jurado calificador hará lo siguiente, irá a cada una de las champas, verá que la zona, el área donde se encuentre, esté impecable, que todos estén ahí pues, que el curso no se encuentre disperso. Yo sé que ahorita pues tienen hambre y ya tuvieron su tiempo para andar de champas, pero necesitamos que en este momento y tienen tiempo para que se ubiquen todos los estudiantes en sus champas, porque van a llegar el jurado calificador a ver el trabajo de equipo. Así como se tuvieron ustedes trabajando, les vamos a pedir que se mantengan todos y si le van a dar algunos toques, están a tiempo. Bien, vamos a dar inicio entonces con este acto, con la lectura de algunos municipios, perdón, departamentos que están siendo representados, iniciando con el departamento de Lloro. ¿Dónde se encuentra el departamento de Lloro en este momento? La jornada nocturna. ¿O anda dispersa totalmente? El departamento de Lloro pues, es uno de los 18 departamentos y con la leyenda de la lluvia de peces. Este departamento limita con seis, los cuales son Atlántida, Comayagua, Francisco Morazán, Colancho y Colón. Es un departamento que, la característica principal, es su leyenda, la famosa lluvia de peces. También tenemos el departamento de Lempira. Conmemorándolo, el departamento de Lempira, vemos esa hermosa champa, la cual pues, no solamente, tenemos la celebración de la identidad nacional, sino que conmemoración del cacique Lempira. Este departamento fue fundado en 1881 y lleva el nombre por el destacado líder indígena que resistió a la conquista española. Con esta lectura de estos dos departamentos, damos inicio entonces con nuestras candidatas. Vamos a empezar primeramente con el departamento de Lloro. Y damos un fuerte aplauso. Esas barras, la barra de la jornada nocturna, ¿dónde se encuentran? Ellos son Cecia Nicole Gámez, Emilson Josué Corea, departamento de Lloro, de la jornada nocturna. Representan el departamento de Lloro. Un fuerte aplauso al departamento de Lloro. Un fuerte aplauso a los representantes del departamento de Lloro. Llamamos ahora al departamento de Gracias a Dios. De séptimo A. Ellos son Andrea Paola Saldívar y Bramlis Jafet Cortés. Un fuerte aplauso a los representantes del departamento de Gracias a Dios. ¿Dónde está séptimo A? Recuerden que la elección será tomada en cuenta la barra de estos representantes. Pueden acercarse y dejar algunos estudiantes cuidando la champa. Continuamos con séptimo P. Y ellos son del departamento de Atlántida. Francisco Isair Sagastume y Jacqueline Gabriela Castillo. Un fuerte aplauso a séptimo sección P. El departamento de Atlántida. Francisco Isair Sagastume y Jacqueline Gabriela. Continuamos con octavo octavo A. Si ellos son de Ocotepeque Marlon Alexander Mejía Angie Judith Castillo del departamento de Ocotepeque. Vemos que esta sección sí tiene barra de octavo A. Un fuerte aplauso ¿Dónde está octavo A? Vamos secciones apoyen a sus representantes. Continuamos ahora con Continuamos ahora siempre con el siguiente octavo de Francisco Morazán octavo B Sonia Lizeth Hernández y Flavio César Ulloa. Un fuerte aplauso Un fuertísimo aplauso a octavo B Continuamos ahora con el departamento del sur Choluteca de noveno A Joely Giselle Hernández Vemos la barra de noveno A Joely y Abner David Reyes Del departamento de Choluteca traemos a estos representantes con su canasta y todos sus productos Un fuerte aplauso Vamos a continuar en este momento con el siguiente noveno Y ellos son Marpella Hernández y Naúl Enoch de noveno Representan el departamento de Colón Un fuerte aplauso donde se encuentra la barra de noveno B Muy bien Vamos a nuevamente a pasar por cada uno de estos jóvenes Tenemos al departamento de Lloro donde está la jornada nocturna Tenemos a séptimo A Un fuerte aplauso Séptimo B Octavo A Octavo B Los del departamento de Choluteca Los del departamento de Colón Vamos ahora Vamos con los de carrera Los representantes de cada departamento que seleccionó los estudiantes de carrera Iniciamos primeramente con primero de BTP en contaduría y finanzas representa el departamento de Lempira Ellos son Lorenz Tayana Castellanos y Adonis Zúñiga Los del departamento de Lempira Contaduría y finanzas Un fuerte aplauso Estamos seguimiento y ahora viene el grupo de graduando los jóvenes que este año se van a graduar representando el departamento de Comayagua y ellos son Pamela Carballo y Gilmer Flores Un fuerte aplauso Vemos que su vestuario hace alusión a la época colonial ¿Dónde está la barra de los jóvenes que se gradúan este año? Continuamos En este momento hago un llamado a los estudiantes de primero de administración de empresa que representan el departamento de Copán y ellos son Angelina Raquel y Ángel Arnaldo de Copán Un fuerte aplauso La careja representa el departamento de Copán nuestra ciudad arqueológica Estamos seguimiento ahora con el departamento del sur el vecino de Choluteca representando a Choa Valle está Cathy Sofía Paz de primero de ciencias y humanidades un fuerte aplauso a Cathy Sofía donde está el departamento de Valle vamos ahora con el departamento el cual nosotros estamos ubicados el departamento de Cortés el segundo de informática ellos son Sheila Mejía e Isaac Alejandro Mejía un fuerte aplauso representan el departamento de Cortés Isaac Alejandro Mejía y Sheila Mejía un fuerte aplauso y se representan el departamento de Cortés y son del segundo de informática continuamos ahora con continuamos ahora con la jornada nocturna el séptimo de representando el departamento el paraíso el séptimo de un fuerte aplauso a los estudiantes que representan el departamento de el paraíso Jaime Saray Carrillo y Juan José Estrada de el paraíso por último tenemos a los representantes de nuestro departamento insular de las islas de la bahía los estudiantes de primero de informática Alan David Lunati y Jazmín Alejandra Osorio del departamento de islas de la bahía representando la cultura y la vestimenta de las islas de la bahía un fuerte y caluroso aplauso bien aquí si voy a necesitar que cada cuando llame a cada uno de los representantes va a pasar al frente y las barras van a ser la mayor el mayor apoyo posible ¿de acuerdo? ok hago el llamado al departamento de lloro un aplauso a los estudiantes de la jornada nocturna el departamento de lloro continuamos con el séptimo A de gracias a Dios Andrea Paola Saldívar y Bramley Jafet Corea un fuerte aplauso hacemos el llamado ahora a séptimo B y ellos son de Atlántida Francisco Isair Sagastume y Jacqueline Gabriela Castillo vamos ahora con el octavo octavo A octavo A un fuerte aplauso a los alumnos de octavo A Marlon Alexander Mejía y Angie Judith Castillo llamamos ahora al siguiente grupo a los representantes del departamento de Francisco Morazán Sonia Lizette Hernández Flavio César Ulloa los representantes del departamento de Francisco Morazán vamos a ver dónde están esas barras continúa el departamento del sur Choluteca Noveno A Joely Giselle Hernández y Abner David un fuerte aplauso ellos traen su traje típico de Choluteca continuamos con noveno B Colón Naum Domínguez y Marpella Hernández vemos que la barra de noveno A noveno B y los octavos son los que mantienen la delantera vamos ahora veamos las otras barras y ellos son de primero de contaduría y finanzas de la Empira Lorenz Dayana y Adonis Zúñiga un fuerte aplauso muy bien vamos ahora con el grupo que se gradúa este año representando a Comayagua Gilmer Flores y Pamela Carballo hace un saludo al jurado calificador y su traje es conmemorativo a la época colonial cabe aclarar que este año se realizó de esa manera que los representantes utilizaran vestimenta alusiva al departamento vamos ahora con primero de administración de empresas de la jornada vespertina Ángel Arnaldo y Angelín Martínez del departamento de Copán Los Copanecos un fuerte aplauso vamos ahora con el departamento de Valle Katy Sofía Paz un fuerte aplauso muy bien vamos ahora con el departamento de Cortés Sheila Mejía e Isaac Alejandro Mejía continuamos ahora con el departamento de El Paraíso ellos son Juan José Estrada y Jamie Saray de Séptimo T y tenemos al departamento de Islas de la Bahía a Alan David Lunati y Jazmín Alejandra Osorio el departamento de Islas de la Bahía un fuerte y caluroso aplauso a todos estos representantes que van a ir a cada una de las champas para presentarse ante el jurado calificador así que damos inicio con la evaluación de sus champas jóvenes regresen a sus lugares y le damos un fuerte y caluroso aplauso a nuestro jurado calificador agradecemos al jurado calificador por apoyarnos en esta actividad a la licenciada nelsi argentina lara a la licenciada elvia yamilet y zagirre a la licenciada esli nilibet mendoza un agradecimiento por parte de nuestra institución por acompañarnos en esta hermosa actividad damos inicio con la evaluación de las comidas típicas la representativa y el traje de cada uno de los indios vayan preparando el tapo el plato perdón típico de cada departamento si van a ofrecer una bebida en este momento por favor tienen tiempo bueno ya estamos desde el instituto canadá en lo que es la celebración del día del empira queremos saludar de manera muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de honduras desde adentro internacional también saludar a cada alumno por estar en lo que es su respectiva champa champa con el jurado calificador para hacer la evaluación de la misma a evaluar la champa pendiente más al rato vamos a seguir transmitiendo ahorita vamos a dar a lo que es cortar la transmisión hasta acá saludos a todos muchísimas bendiciones a cada uno ahí tiene que estar